Bueno, por allá pidieron un tema que dice así Atiéndeme I wanna tell you something No, en español que a ver Esto se titula Nosotros Sí, señor Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Y así lo haré Y así lo haré Nosotros Y así lo haré Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós Sí, señor Con placer de peticiones Muchas gracias 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 Gracias.